Yo comprendo que él tiene su política, tiene que desarrollar sus programas, pero si también digo... Yo le pregunto por su proyecto, si cree que podría desaparecer... Si me dejas, lo que te quiero decir es que yo ya le dije en su momento cuando hice la intervención en el acto de la investidura, las instituciones no son volantes, es decir, las instituciones se pueden dar volantes caprichosos, entonces cuando en una institución se hace un proyecto, se hace un programa, se hace una ordenanza, son obligatorios cumplirlos, las instituciones tienen que cumplir lo que han hecho los anteriores regidores de las mismas, por supuesto que pueden a través de nuevos proyectos y de nuevos acuerdos y de nuevas disposiciones jurídicas modificarlas, pero mientras estén las estructuras jurídicas que fomentan o mejor dicho apoyan los proyectos políticos, pues naturalmente tiene que deberse a la ley, tiene que deberse a los compromisos contraídos por los anteriores, porque si no sería terrible, porque si no la política parecería verdaderamente pues una tómbola, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que en las campañas electorales se dicen muchas cosas que son inexactas, muchas mentiras, pero sobre todo se hacen promesas que no son posibles y eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para saber bien cuándo se vota, lo que se vota y por qué se vota.